Desde que inició su mandato, desde aquel, después de los tres meses de campaña y del 2 de julio que salió a informarnos desde su celular y que se ha reunido con su gabinete y que recibió a Michael Pompeo la mano derecha de Trump y que ha estado delineando todas estas cosas y no hasta estar ya en la silla presidencial realmente entonces ya hay luz verde para que se haga todo este escaneo de realmente para ver la gravedad de los problemas, ver los mayores a los menores pero que todos son problemas y que todos están apuntados precisamente a terminar, erradicar la corrupción y la impunidad de 36 años que ahí fue donde creció de una manera realmente desvergonzada por parte de estos preanistas Otra cuestión es de que también me dedico a estar escaneando, tengo siempre un ojo a los adversarios como los llama nuestro presidente, por llamarlos así de manera ligerita y me metí entonces a la página de Ruiz Maciu que agarró y se aventó este tuit estamos frente a un gobierno que antes de cumplir 100 días en el poder ya ha demostrado su vocación autoritaria y centralista y si como no ellos aventándose creyendo que León es de la misma condición que ellos para nada, esto se lo digo a las personas que no vivan en México yo lo reitero por todo ese trabajo arduo con esa honestidad y esa correctez y transparencia que sobre todo hemos visto a nuestro presidente, él está muy lejos de todo esto y que cae en decisiones erráticas y sin conocimiento cabal de los retos que enfrenta el país propone soluciones que muchas veces generan más problemas probablemente su tíito Salinas de Gortari pues le apoquina, ¿no? Lana por decir, metiste este Twitter ahí te va porque yo no veo la manera en que otras personas le creamos y que esto lo he visto en Facebook, en Twitter, en tantos posts y pues hay que reiterarlo, ¿no? Así como salen las personas a poner y a defender nuestra postura estamos frente a un gobierno que ha afectado muy seriamente la economía la economía de los lateros que han saqueado a México en 100 días que son 90 días porque los 100 días se cumplen hasta el 10 de marzo cuéntelos de 31 días de diciembre, 31 días de enero, 28 de febrero perdón, son 90 días, entonces hasta el 10 de marzo nuestro presidente ha hecho que lo que no han podido hacer los gobiernos priistas y panistas combatir la corrupción e impunidad y además apuntarlos públicamente los mejores chistes los encuentra uno en esta página sí, claro, entonces, ¿por qué votaron a favor de la Guardia Nacional? la Guardia Nacional ya se le dio luz verde en el Senado y hace un par de días en la Cámara de Diputados así es que, adelante, los mexicanos vamos a dejar de estar en estado de defensión esto van a terminar teniendo 50 mil elementos a finalizar este año y se complementará muy bien dentro de dos años ya existirán algunas coordinaciones donde ellos también puedan laborar de una manera formal, seria el hubiera no existe en política, solo en gramática aquí los del Senado PRI aprobaron la Guardia Nacional y violentaron así la Constitución y fragmentaron la poca confianza ciudadana estos son comentarios únicamente de unos muy pocos perdidos ¿qué se siente ser minoría? a ver, señora senadora que esta señora, así es una priista sin memoria ya andan pregonando cualquier discusión sin sentido ¿qué corta memoria tiene? ¿y qué cree que hizo su tío y su partido cuando eran gobierno? solo les faltó el tiro de gracia y así personas, el PRI, jajaja, ¿no? jajaja, jajaja, exactamente y también me metí a la página de Vicente Fox esta cuestión aquí me encontré con que está sacando un video con Loreno Ochoa dándole clases de golf a unos niños mucho, muy bien pero yo soy muy suspicaz con todo lo que cualquier priista, panista pueda meter en su página de Twitter o Facebook porque además de engancharse con una cuestión así como que de darse, ¿no? estarse dándose baños de pureza que para que tenga pureza pues jamás la va a tener este Vicentito gracias nuevamente Lorena, eres fantástica en unos momentos se enamoraron de ti gracias por tu apoyo a la construcción y dice uno, bueno, ¿por qué le echa porras? ¿no? y esta es la cuestión esto fue en Guadalajara ni siquiera fue en Guanajuato que dije probablemente lo hizo en su rancho ahí en Guanajuato y pues no la factura que me se la cuna estos son los contratistas del gobierno que alertan contra el populismo Fox, Calderón, Peña les repartieron dos mil millones de dólares ahora estos empresarios llaman a votar como AMBLO esto fue del 19 de junio del 2018 y resulta que Lorena Herrera está casada con este señor el director de Aeromexico Andrés Conesa la bastida no se quiso quedar atrás y usó una carta para sugerir a sus empleados informarse bien sobre las propuestas de los candidatos de la presidencia y no votar enojados las filiales Aeromexpress y Aerobías de México han recibido 5 mil 547 millones de pesos de parte de Pemex que ya sabemos ya nos dijo nuestro gobierno realmente la magnitud de las monstruosidades corruptas y desvíos de dinero de estos preanistas o la Procuraduría General de la República que también ya nos las informaron en las conferencias esta aerolínea la más grande del país está encabezada por Francisco Javier Arrinaga Gómez del Campo presidente del Consejo de Administración primo de Margarita Zavala dirigió el Fondo Bancario de Protección a la Ahorro y Fobaproa y entonces por lo tanto Vicentito tu tweet y de que te quieres dar baños de pureza ahí recibe todavía un tache así un tache esta situación es algo para lo que dijo nuestro presidente en la conferencia para volver a reiterar y dejar muy clara cuál es la postura la convicción del gobierno y así como de tantos mexicanos vamos a verla los recursos destinados a quien lo necesita se entreguen de manera directa a los beneficiarios eso es todo cuánto nos va a significar esta medida nos va a significar eh con los mismos recursos beneficiar mucho más porque no llegaban los apoyos a la gente entonces se fue creando una constelación de organizaciones era otro gobierno otro gobierno y ejercían miles de millones de pesos y en la mayoría de los casos muchas irregularidades y además eh muy oneroso porque si era un plan para apoyar a personas con con problemas de si con damnificados o con discapacidad personas con discapacidad el instituto de la discapacidad revisen el instituto de la discapacidad a ver hagan la investigación de 10 años para acá cuántos recursos cuántos de esos recursos llegaban a personas con discapacidad y dónde se quedaba la mayor parte del presupuesto en los aparatos en la renta de las oficinas es una vergüenza que hay instituciones para atender a los pobres que tienen oficinas en paseo de la reforma oficinas de lujo eso no eso se termina pero así para cualquier tipo de asuntos ¿cuándo se definirían los criterios para que estas mujeres violentadas reciban estos apoyos directos? ya lo más posible es que no es ningún problema eso es que nosotros estamos comprometidos por convicción con los pobres con los necesitados con los olvidados con los marginados con los discriminados venimos de esa lucha lo que no queremos es la simulación no queremos la corrupción el régimen neoliberal creó toda esta estructura un andamiaje para la simulación al mismo tiempo que se permitía el saqueo el robo el pillaje y se empobrecía al pueblo ya se acabó eso y hay que replantearse lo de la sociedad civil y hay que estudiarlo hay que analizarlo o sea como se apropiaron de el término que decía Gramsci sobre la sociedad civil y ahora resulta que es un instrumento de los conservadores de los potentados de los machuchones para justificar todo ¿cómo se le llamaba antes a la sociedad civil? pueblo pueblo me dicen algunos en sus argumentos alegatos válidos es que la sociedad civil no es conservadora hay también sociedad civil de izquierda ahí se los dejo de tarea bueno muchas gracias muy sencillo muy claro muy contundente muy firme nuestro presidente que así habla y que precisamente teniendo esa honestidad esa sinceridad y esa correctez como persona es realmente lo que va a llevar a este México a ese puerto que tanto necesitamos y que por eso lo traje nuestro presidente hoy es el primer viernes que no viaja a otro estado para comenzar alguna gira de trabajo esto lo hará a partir de mañana y el domingo estará en en Chihuahua primero y luego en Sonora ya instalaron la megacarpa por visita de Andrés Manuel López Obrador en El Ángel así se llama el lugar a donde va a llegar personal de la organización de eventos instala megacarpa en la plaza del ángel para el evento del presidente Andrés Manuel López Obrador quien va a estar ahí mañana en Chihuahua esta megamaya abarca gran parte de la plaza de la plaza del ángel donde alrededor de ocho personas colocaron la estructura y con ayuda de sogas ganan lo que serán las cubiertas las cuales van apenas a la mitad pero pues ya se está preparando todo esto y así nuestro presidente sigue demostrando que está trabajando arduamente su mandato ha sido bueno muy bueno o como ha estado para mí para mí por todo ese trabajo tan arduo que ha realizado y todas las cosas que está viendo y que precisamente está apuntalando para poder llevar a este país a erradicar toda esa corrupción e impunidad y que estamos en ese proceso para mí eso es excelso es un gran ejemplo nuestro presidente y ojalá que muchas personas le copien lo que es el 20% de su eficiencia de su manera de trabajar de hacer las cosas porque eso también va a ayudar mucho a nuestro país amigos y amigas mil gracias por llegar hasta este punto en el video mil gracias por sus likes por sus comentarios por sus suscripciones realmente agradecido mandándoles un saludo fraterno ahora empecé el video de otra manera para también irle variando pero siempre recuerden que yo les tengo mucho agradecimiento y mucho respeto vamos adelante México esperándolos ver en el siguiente video por favor hasta la próxima amén